Sabías que podés tener un tipo de sangre tan único y tan valioso que es capaz de salvar vidas cuando nadie más puede, inclusive a las personas que padecen las enfermedades más raras y difíciles de tratar. Podés salvar vidas incluso en ese trágico momento cuando los médicos dicen que ya no queda nada por hacer. Por otro lado, esta sangre es tan preciosa que los laboratorios y los científicos telefonean constantemente a estas personas con el fin de obtener un poco de su sangre para ser estudiada. Además, si se encuentran en alguna situación de vida o muerte y necesitan de sangre, casi nadie en el mundo sería compatible. Este tipo de sangre es tan valioso que los médicos la llaman la sangre dorada o de oro debido a su enorme capacidad de salvar vidas. Su valor es incalculable, pero por muchos otros es considerado el tipo de sangre más peligroso del mundo. Y ya te cuento por qué. Hola a todos. Soy el Dr. Veller y quiero que debatamos juntos, ya que esto despierta un gran dilema ético. Déjame en los comentarios tu opinión. Las personas que nacen con este tipo sanguíneo están condenadas por no poder recibir donaciones tan fácilmente o en realidad fueron bendecidas por ser los únicos capaces de salvar la vida de quienes lo necesitan. En este video quiero revelarte todo. En poquísimos minutos verás qué son los grupos sanguíneos, cuál es la importancia que sepas tu grupo y factor, cómo entender esto de una vez por todas y sobre todo hablarte de la sangre de oro. Por qué es tan buena y al mismo tiempo tan peligrosa? Veamos los tipos de sangre más comunes. Si miras tu documento o tu licencia de conducir, verás que aparece tu grupo y factor. Fíjate que puede ser A, B, AB y al lado tiene un signo que puede ser positivo o negativo. Presta atención. Te prometo que en los próximos minutos vas a entender muy bien esto. En nuestra sangre circulan glóbulos rojos que son como unas células en forma de rosquilla. Y así como las rosquillas tienen algún tipo de granulado o cobertura por encima, que puede ser azúcar o chispitas de chocolates o lo que sea, nuestros glóbulos rojos también tienen unas moléculas incrustadas en su pared que sobresalen en la superficie. Estas moléculas son proteínas que en el idioma médico se las conoce como antígenos. Algunas personas tienen un tipo de molécula que se las llama A, otros B y es esto lo que les da el nombre a tu grupo sanguíneo. Algunos incluso son portadores de ambas moléculas, por eso se los llama AB. Otros no tienen ninguna de ellas, por eso se los llama grupo O o 0, dependiendo del país en donde te encuentras. ¿Y cuál es la importancia de que entiendas esto y qué tiene que ver con la sangre de oro? Ya te voy a contar, porque quizás seas una de esas personas y no lo sabes. Ahora, ese signo positivo o negativo que aparece al lado de las letras, ¿qué quiere decir? Bueno, así como las rosquillas tienen chips de chocolates, azúcar en la cobertura, pueden tener cualquier otra cosa como pedazos de frutas. Nuestros glóbulos rojos, además de tener estas proteínas llamadas A, B, también pueden tener otras que pertenecen a un sistema que se llama RH. En este caso, la molécula más importante es conocida como D y quienes la tienen son llamados de RH positivo o D positivo. Y si no la tienen, son llamados de RH negativo o D negativo. Y así se forman las diferentes combinaciones que vas a leer en tu licencia de conducir. A positivo, B negativo, AB positivo y así sucesivamente. Esto es importantísimo que lo sepas, porque muchos de nosotros vamos a hacer alguna cirugía o vamos a sufrir algún accidente y posiblemente necesitemos sangre. Si nos administran una sangre incompatible, nuestra vida se pone en riesgo. Fíjate, las personas que tienen el tipo sanguíneo A forman defensas o anticuerpos contra la proteína B. Es por eso que no pueden recibir sangre de este tipo sanguíneo y viceversa. De la misma forma, quienes son RH negativo van a formar anticuerpos contra los RH positivos. Es decir, tu sistema inmunológico va a crear defensas y atacar a cualquier proteína que no tengas en tu sangre que sea reconocida como extraña. Y así ocurren las reacciones de incompatibilidad durante las transfusiones que pueden ser fatales. Ahora, fíjate qué curioso. Quienes tienen el tipo sanguíneo A, B no forman ninguno de estos anticuerpos y pueden recibir sangre tanto de personas con el grupo A, grupo B o del grupo AB. Es decir, ellos son los receptores universales, sobre todo cuando tienen el RH positivo. Pero estas personas A, B positivo solo pueden recibir sangre del mismo tipo sanguíneo. Los del grupo cero, en cambio, no tienen ninguna de estas proteínas en su superficie, ni la A ni la B. Por lo tanto, pueden donar a casi cualquier persona. Son los donantes universales, sobre todo cuando su RH es negativo. Pero el problema es que solamente pueden recibir sangre de quienes tienen el mismo tipo sanguíneo. Ahora, qué es el tipo de sangre más peligroso del mundo y qué ocurre en estos casos? Bueno, hay casi 8 billones de personas en el mundo. Y si la mayoría de nosotros sufre un accidente o pasa por alguna situación de vida o muerte, estamos 100 por ciento seguros que en el hospital más próximo la vamos a conseguir. Pero si somos uno de los pocos en el mundo que tienen el tipo sanguíneo llamado RH nulo o sangre dorada, cualquier necesidad de transfusión puede ser peligrosa, incluso fatal. Hay cerca de 45 personas solamente en todo el mundo con este tipo de sangre tan peculiar y sus vidas pueden ser muy gratificantes o muy complicadas, dependiendo de tu punto de vista. Enseguida yo les voy a dar mi opinión personal sobre esto. Hace unos minutos yo les contaba que quienes tienen en sus glóbulos rojos una proteína llamada D son RH positivo y quienes no la tienen son llamados RH negativo. ¿Recuerdan? Bueno, esta proteína D es solamente una de las muchas otras que existen. En realidad nuestros glóbulos rojos tienen muchísimas de estas moléculas, solo que no son de conocimiento público, no aparecen identificadas en tu licencia de conducir. Las personas con sangre dorada o RH nulo no carecen solamente de la proteína D, sino que también de todas las otras menos conocidas. Es como una rosquilla, pero sin nada por arriba. Por eso es llamada de nulo. En palabras simples, al no tener ninguna de estas moléculas incrustadas en la superficie de sus glóbulos rojos, estas personas pueden actuar como donantes universales. Pueden donar su sangre a cualquier persona en el mundo y convertirse en verdaderos héroes, salvando vidas incluso en las situaciones más extremas o a personas con enfermedades y tipo de sangre más incompatibles. El problema es que si ellos reciben sangre de una persona incompatible, se puede generar una respuesta o una reacción tan grave que lleva insuficiencia renal, falla cardíaca y muerte. Es increíblemente complicado encontrar donadores compatibles. Pero lo que estas personas hacen es auto donarse sangre, es decir, dos veces por año se extraen sangre y la guardan en el hospital de su ciudad para tenerla como reserva en caso de que lo necesiten. Pero no termina acá. Esto trae otras preocupaciones. Los niños portadores de sangre dorada a menudo evitan deportes de contacto o jugar con otros niños por el riesgo que existe de lastimarse y necesitar donaciones de sangre. A estas personas también les cuesta mucho viajar a otras ciudades en donde no haya hospitales modernos o con bancos de sangre especializados. Además, las proteínas que les falta a los glóbulos rojos los deja más frágiles y viven menos. Es por eso que estas personas sufren de anemia ictericia, que es la coloración amarillenta de tu piel y de tus ojos. Todo esto por las crisis de hemólisis o destrucción de sus propios glóbulos rojos. Y por si fuera poco, esta sangre se llama dorada no por su color, sino porque es tan pero tan preciosa en la comunidad científica que sus portadores suelen recibir llamadas telefónicas en cualquier momento de su vida, a cualquier hora del día para ir a donar sangre y salvar la vida de quienes lo necesitan. Y también son telefonados constantemente por científicos y laboratorios para ser estudiados. Por estos motivos les es difícil descansar, hacer su vida más tranquila, viajar de vacaciones e incluso apagar el teléfono. Es esto lo que levanta un enorme dilema ético y quiero que debatamos juntos. Quienes tienen este u otro tipo de sangre raro deben sentirse que tuvieron mala suerte y están condenados o en realidad nacieron con el don de poder salvar vidas cuando nadie más puede. Mi opinión es que ellos pueden convertirse en el superhéroe o el ángel de muchas historias de vida y poseen la habilidad única de ayudar cuando nadie más podría. Como médico les puedo asegurar lo bien que se siente cada vez que salvo a una persona. Ahora no me imagino lo que debe ser salvar una vida con mi propia sangre. Por otro lado, ellos tienen la obligación de dejar sus compromisos, fiestas, planes sociales en cualquier momento cada vez que los llaman para donar sangre. ¿Cuál es tu opinión? Que este video nos recuerde a todos nosotros la enorme importancia de donar. Sea tu sangre rara o no, esto salva más vida de lo que te podés imaginar. Todos nosotros podemos convertirnos en héroes de muchas historias. Espero que el video te haya gustado. Ponele like, suscríbete a nuestro canal y compartí este material, pues es esto lo que nos ayuda a seguir creciendo. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo.